El cartel del gol, así se llamó el reportaje que anoche emitió informe especial a través de las pantallas de TVN que da cuenta del escándalo de corrupción y sus consecuencias tras el caso Jaue como origen pero un sistema o modelo que se va dando en el fútbol nacional además levantó información exclusiva sobre los representantes de jugadores y su control en las sombras de distintos clubes para profundizar en este trabajo periodístico que ustedes pueden revisar completo en 24horas.cl estamos con quien llevó a cabo esta investigación, nuestro compañero Fernando Tapias Fernando, un placer, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Nicolás, el placer es mío, gracias por la oportunidad de seguir profundizando en este tema que para mucha gente es muy importante, porque el fútbol es una actividad masiva es una actividad que le pertenece a la gente, a los hinchas y claramente hay una preocupación a partir de los resultados, a partir del nivel que estamos viendo de nuestra competencia que es la punta del iceberg, uno ve resultados, ve que los equipos chilenos no están siendo competitivos a nivel internacional, que el campeonato está en un nivel mediocre y eso tiene una explicación y eso es lo que nos propusimos en este trabajo que hicimos junto con todo el equipo de forma especial de buscar las raíces estructurales de la crisis por la cual atraviesa el fútbol chileno son muchas aristas claramente y efectivamente partimos de la base de lo que aconteció post situación de Sergio Jaude y su vínculo con la corrupción en el fútbol creemos que a partir de lo que sucedió en esa situación uno puede ir explicando más o menos como se fue desarrollando la estructura en nuestra competencia en el fútbol chileno Claro, porque recordarle, estaba en 24 horas.cl para que vean completo el reportaje es muy completo, mucho detalle y tiene tres grandes ejes, podríamos decir el primero, la caída de Sergio Jaude, comienza justamente con ese último minuto que estábamos revisando en ese partido Chile-Uruguay pero esto, después de Fernando, va mostrando una cronología que finalmente lleva a otros elementos, lo vamos a estar comentando la situación de representantes y el fútbol chileno y la situación de las casas de apuestas virtuales pero que se va gestando desde lo que fue la administración o anterior administración dejado en el fútbol chileno un sistema y un modelo de negocio que finalmente deja muchos vicios y le falta mucha regulación y finalmente termina con lo quizás lo más dañino para la pelotita que es el nivel de torneo, la situación y tantos escándalos y cosas que vamos comentando lamentablemente semana a semana no sé si ahí es bien interesante verlo desde ese punto de vista la cronología de los hechos y finalmente cómo muchos de los temas y las personas se van interconectando Así es, están relacionadas todo parte desde el punto de vista de la impunidad que dejó el caso Jaude y el reportaje, por ejemplo, aporta antecedentes nuevos, inéditos que tienen que ver con la confesión del contador de la empresa Full Play que es una empresa de socios argentinos pero con base legal en Uruguay que es un paraíso fiscal que una de las empresas apuntada en el FIFA Gate como la responsable de coimear sistemáticamente a los dirigentes sudamericanos en esta situación de corrupción Bueno, el contador de esa empresa reconoce en el juicio en Estados Unidos de que el modelo o el mecanismo utilizado a nivel internacional por lo cual fueron procesados un montón de dirigentes sudamericanos de la CONCACAF y de la FIFA Jaude eventualmente lo puede haber traído a Chile y eso es lo más grave me parece un antecedente y una confesión que fue la venta de la camiseta de la selección chilena para la empresa Nike el año 2015 el contador de esa empresa dice que había un acuerdo con Jaude para entregarle una comisión porque le entregó la NFP en esa oportunidad la intermediación para hacer ese negocio que es el mecanismo, insisto, que se utilizaba pero bueno, aquí en Chile nada pasó lo que sí estableció en su momento el exfiscal Gajardo fueron rarísimos movimientos de dinero en efectivo por diferentes puntos de Santiago eso fue muy extraño bolsas, paquetes, mochilas de hasta 90 millones de pesos en efectivo la justicia no pudo avanzar mucho en relación a determinar el origen de esos dineros y los destinos sí se estableció, por ejemplo todo el mecanismo logístico que le permitió a Jaude primero crear una empresa de papel en un paraíso fiscal y después abrir una cuenta en un banco en Estados Unidos donde residió finalmente los sobornos y ahí aparece todo el grupo cercano a Jaude y su directiva hay una declaración que me parece también es un aporte un primer reconocimiento de Ricardo Bomor el expresidente de O'Higgins el principal accionista del equipo Rancaguino que nos confiesa por primera vez públicamente siendo él el principal opositor político de Sergio Jaude durante su administración de que él se ha juntado ya al menos dos ocasiones en Miami con Jaude y que le reconoce abiertamente que hizo todo para perjudicar a O'Higgins incluyendo el manejo de los arbitrajes muchos de los árbitros se mantienen entonces el expresidente de la NFP le reconoce a su principal opositor político sí, te quise perjudicar efectivamente hubo manejos de arbitrajes efectivamente hice todo porque O'Higgins no fuera campeón pero finalmente O'Higgins fue campeón de ese título y además le dice Jaude, le dice a Bomor de que todas las cosas malas que él hizo las hizo a nivel internacional pero que no tiene ninguna duda que su grupo de confianza pudo haber estado metido en cosas oscuras acá en Chile entonces deja abierta esa ventana de impunidad de muchos personajes que siguen en el mundo del fútbol por supuesto que se mantienen absolutamente activos uno de ellos su brazo político el hombre que manejaba los consejos de presidente que era su asesor directo Mauricio Echeverri expresidente de La Serena hoy es el asesor externo de Azul Azul y esto ocasionó evidentemente una controversia a nivel de la casa de estudio del rector donde están los abogados más prestigiosos de la historia de Chile bueno Azul Azul que representa esa casa de estudio que lleva ese nombre decide contratar a este personaje como asesor para hacer qué esa es la gran pregunta que lamentablemente Azul Azul a través de su presidente Michael Clark no ha querido responder ¿qué hace Mauricio Echeverri? ¿a qué asesora? si no lobby si no una relación con barristas si no las tratativas en pasillo el reportaje recuerda y muestra una fotografía de hecho de autoridades de Azul Azul y Universidad Católica en su minuto de la NFP luego del escándalo del clásico universitario de hace poco así eso fue en el clásico universitario que fue suspendido en Concepción Echeverri aparece en esa fotografía que a mí me hicieron llegar esa era una reunión entre comillas privada porque eran las autoridades policiales la delegación presidencial el representante de la NFP y estaba el gerente de operaciones de Azul Azul el jefe de seguridad Hernán Saavedra que le costó el puesto de hecho producto de esa situación y Mauricio Echeverri en esa reunión uno de los whatsapp que mostramos porque nosotros accedimos a 1100 páginas de whatsapp de diálogos a partir de la demanda laboral que presenta el exgerente de la Serena Martino Sandón en contra de su anterior empleador que era la Serena él entrega este material al juzgado laboral de la Serena con el objetivo de demostrar que todos sus acuerdos incluyendo los económicos por cierto porque estaba reclamando una indemnización de más de 400 millones de pesos los hizo directamente con Fernando Felicevic y su mano derecha Daniel Béjar en la empresa Vibra entonces en el fondo lo que demuestra esos diálogos que son muchísimos hemos mostrado solamente una parte muy pequeña pero muy relevante es que efectivamente quien toma las decisiones es Fernando Felicevic en la Serena es el presidente es el propietario en las sombras aparece un tal Cristian Contador que prácticamente su aparición en esos diálogos es prácticamente de adorno y perdón por interrupción y Fernando lo que es en términos de la presencia que tiene el deporte en la Serena pero también lo que se daba en un reportaje así para hace poco en términos de la presencia de actual control de Felicevic en Azul Azul y la relación también que tiene con Guachipato tres clubes solamente no son los únicos exclusivos pero donde la figura se repite absolutamente hay una relación muy pero muy cercana efectivamente CIPER el año pasado hizo un tremendo trabajo de investigación que establece relaciones comerciales primero Michael Clark antes de entrar al fútbol asesoró en muchas ocasiones a Patricio Krivinskli el ex accionista mayoritario dueño de Ñuñuelense y Chillán y el que aparece en la investigación del exfiscal Gajardo como quien hace la logística para que Jaue arme su empresa de papel en un paraíso fiscal y abra una cuenta en un banco norteamericano UBS donde él era ejecutivo además se hace socio Krivinskli con Victoria Nocerda el presidente de Guachipato justo en momentos en que Carlos Heller decide vender sus acciones su paquete de acciones de Azul Azul y además quiere vender cerca del 50% de su participación en Colmena recordemos que Victoriano Cerda su principal negocio no es el fútbol tiene que ver con la salud con Isapre Nueva Más Vida entonces estaba también interesado en entrar en el negocio de comprar las acciones de Colmena entonces todo hace suponer que fue una operación comercial mucho más amplia que va más allá de las instituciones futbolísticas hay una declaración de Rodrigo Golber el ex director deportivo de Azul Azul no en este reportaje de mucho antes pero que confirma acá que no tiene dudas aunque no pruebas de que Victoriano Cerda tiene propiedad en Azul Azul y da varios ejemplos el intercambio de traspaso de movimientos de jugadores de Universidad de Chile a Huachipato y de Huachipato a la U es muy intenso y hay un jugador que le llama poderosamente la atención él era director deportivo de Azul Azul cuando Huachipato quiso venderle a Ignacio Tapia actual jugador de la U 400 mil dólares por el 50% del pase y ellos consideraron la dirección deportiva en ese momento que era muy caro que era muy caro y por un tema deportivo también por lo que se ofrecía no y cuenta Goldberg después lo ve en Huachipato el 50% pero por 850 millones si no me equivoco cuando se vende las acciones de Azul Azul sale de la dirección de la propiedad y ingresa este nuevo grupo controlador el grupo Sartor a través del fondo de inversión táctica del Sport mágicamente ese jugador que había descendido deportivamente con Huachipato en una campaña paupérrima su precio digamos se dispara por las nubes eso no tiene ningún sentido económico claramente no hay una explicación deportiva tampoco entonces a él le llama la atención profundamente este tipo de movimiento y llega a esa conclusión que se agrega a esta investigación que hizo CIPER y nosotros lo que hemos hecho es simplemente una una contextualización hasta ahora no hay ningún documento en donde uno pueda establecer si efectivamente Dostariano Cerda efectivamente Krivinsky efectivamente Felicevich son parte de la propiedad de Azul Azul y por eso hablamos de una suerte de holding perfectamente pueden ser tres empresas independientes pero que tienen un proyecto común y que tienen una relación muy pero muy intensa lo cual podría implicar una situación muy grave porque se produce se produce un daño muy evidente a la competencia si tú quieres participar de estos equipos de fútbol tienes que necesariamente formar parte de un grupo de representantes y lo denuncia Sebastián Rocco el padre de Bastián otro caso que hemos puesto que pasó con Guachipato tal cual y en la selección chilena también con una consecuencia en la selección chilena porque Bastián era el jugador sub 20 con más partidos en primera división este es un hecho objetivo el defensa con más partidos participaciones en el campeonato de primera división él enfrenta un conflicto con Guachipato porque le piden una renovación unilateral de su contrato y él se opone le advierten de que si no firma esa renovación de contrato va a salir del primer equipo él se opone a esto y no solamente sale del primer equipo sino que además lo marginan de los entrenamientos del primer equipo conjuntamente con eso le sugieren que cambie de representante y le dicen sería bueno que firmes por Fernando Felicevic con Vibra la empresa de Felicevic él rechaza porque había firmado un acuerdo con un grupo de representación de empresarios argentinos y coincidentemente sale de la selección sub-20 sin haber un argumento futbolístico entonces ese es el mecanismo de presión al que son sometidos no uno a varios jugadores que es lo que sucede es que la mayoría por temor no lo expresa públicamente o sea se someten a este tipo de situaciones por eso es importante ir entendiendo de que esta es la mecánica que se ha impuesto lamentablemente en muchos clubes de fútbol chileno entonces después tú te explicas el por qué cuesta tanto que haya una renovación porque ya no vale que seas un buen futbolista ya no vale que tengas buenas condiciones para jugar al fútbol sino que primero tienes que firmar por una empresa específica de representantes con quien estés exacto y eso ocurre también para los entrenadores tal cual toda la estructura está lamentablemente permeada con esto en Chile hay dos grandes grupos de representantes que es dominante uno por supuesto Vibra Fernando Felicevic que es el más poderoso del fútbol chileno pero peligrosamente también ha ingresado un representante también de nacionalidad argentina Cristian Bragarnic que es muy poderoso es el más poderoso del fútbol argentino que en Chile es socio de los hermanos Pini en la propiedad de Unión La Calera y que existen serias sospechas de que esté utilizando el mismo mecanismo de gerenciamiento que utiliza en Argentina con varios equipos a la vez entenderás que si hay una autoridad única en varios equipos a la vez tú puedes dudar y puedes sospechar de los resultados deportivos porque un día te conviene que gane este equipo y otro día te conviene que gane este otro entonces es un daño tremendo a la transparencia y a los sanos de la competencia en Chile los hermanos Pini socios de Bragarnic concurrieron a la formación de la sociedad comercial que dirige Salud de Quillota cuando esto lo denuncia Mercurio mágicamente aparece un nuevo inversionista mayoritario un inversionista italiano Carlos Rodeño que nadie conoce su rostro que le reconoce a la gente del diario Mercurio que hizo una investigación al respecto de que él es el máximo accionista de Salud de Quillota pero que nunca ha estado en Quillota claramente no sabemos quién es no tiene rostro pero sí sabemos que muchas de sus sociedades están vinculadas con los Panama Papers sí sabemos que es un proestamista de los hermanos Pini en Rañez de Talca sí sabemos que ha hecho negocios con los socios de Bragarnic audio italiano lo mismo ex funcionarios gerentes administrativos que estaban en San Luis pasan a audio italiano supuestamente vendidos empresarios mexicanos y argentinos y lo último lo de Fernández Vial donde se reconoce abiertamente que uno de los propietarios es Martín Iribarne el ex gerente general de Unión La Calera el mismo que estuvo involucrado en el caso de su plantación de identidad de Unión La Calera del portero Alexis Martinaria en medio de la situación de salud que enfrentamos hace un tiempo de la pandemia y él que estuvo con los hermanos Pini en Ranger que estuvo como gerente general en Unión La Calera que fue director de la NFP y que se vio involucrado en el caso Bimber que es un caso también en donde un miembro del directorio presiona a un club para que firme por un determinado club Martín Iribarne es el propietario de ahora Fernández Vial formalmente entonces vemos que hay grupos de representantes que se están adueñando del fútbol chileno y esto es gravísimo yo no entramado Fernando porque también es parte del reportaje que abarca todo tipo de niveles o sea representantes de jugadores que están ligados profundamente porque también es bien en las sombras digamos hay que decirlo en términos de buscar hay una sociedad y esa sociedad se liga con la empresa aquí y que también de alguna minuto en el reportaje se da la fotografía y un whatsapp en términos de los técnicos por ejemplo Gustavo Quintero en una reunión con Felicia en términos de refuerzos pero que también si lo ponemos en todo este entramado se ve aún más complejo mira hoy Gustavo Quintero reconoció por primera vez que quien lo trajo a Chile quien hizo su representación llegó a acuerdos con un blanco y negro fue Fernando Felicich no lo había dicho no lo había dicho supuestamente había llegado sin un representante pero bueno esa fotografía del año 2020 generó mucha controversia ¿por qué? era una reunión del técnico de Colo Colo con el representante más poderoso del fútbol chileno tuvo que dar una explicación Quintero él dijo que en su afán de buscar refuerzos tenía vínculos con muchos representantes con empresarios con empresarios de fútbol la gente del fútbol lo grave era que o es que en ese momento en Colo Colo había un gerente deportivo ¿qué tiene que hacer un entrenador reuniéndose con empresarios? si para eso está el gerente deportivo el gerente deportivo es el que tiene que llevar ese tipo de negociaciones y hablamos de refuerzos entonces es una situación muy extraña hay un whatsapp precisamente en ese grupo de conversaciones que pudimos develar en donde Martín Osandón el ex gerente de la Serena curioso de él le pregunta a Anil Béjar mano derecha de Felicevic cerraste a Quinteros y Béjar dice yes cerrado ahora uno puede interpretar muchas cosas ahora hoy ha dicho Quinteros que efectivamente Felicevic fue quien lo trajo en la línea de whatsapp que yo revisé que no aparece en el reportaje hay una cuestión muy curiosa se habla mucho del contrato del jugador Emiliano Amor hasta ahora todos sabíamos que hay una mujer una representante que trajo al futbolista a Chile que lo presenta y lo hace la intermediación para que sea fichado por Colo Colo en la línea de whatsapp yo me encuentro con que el contrato del jugador Emiliano Amor y su salida de Belé Sarfe aparece vinculado con Fernando Felicevic entonces claramente acá hay una operativa que se intenta esconder básicamente porque fundamentalmente en el tema de la propiedad no es que sea ilegal de hecho la FIFA recién lo está reglamentando de manera taxativa a partir del 1 de octubre lo establece por reglamento ya no pueden ser dueños ni directas ni indirectamente de los clubes se está produciendo efectivamente en algunos casos la salida pero la verdad es muy difícil de controlar es muy difícil de controlar este fenómeno básicamente ¿cuál es el gran problema? el negocio por sobre la competencia el negocio la transacción la venta de pases la venta de humo ojo ojo capaces de generar campañas falsas en redes sociales capaces de generar noticias falsas en redes sociales para aumentar el valor del jugador capaces de penetrar exactamente capaces de penetrar al periodismo deportivo con supuestas ofertas que mágicamente aparecen de tal manera de provocar la 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 terminación de un futbolista X para tomar una posición es grave grave y se nos acaba el tiempo hay muchísimo que seguir analizando de este reportaje de informe especial Fernando que está en 24 horas punto CL que pueden revisarlo y por supuesto vamos a seguir comentándolo te agradezco Fernando esta conversación y por supuesto muy atentos también a lo que se va dando con este gran trabajo que hicieron ahí en forma especial que estén muy bien gracias buenas tardes nos vemos chau un abrazo chau b chau 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 chau